Te quise mucho, tu me quisiste, tu me olvidaste, yo te olvidé Con el tequila y la cerveza, todo me da vuelta y creo que me mareé Estoy dando vuelta, 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 una y otra Estoy dando vuelta, 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 vuelta Me fui a una fiesta de poca madre Cuando llegué chingayos, chinga tu madre Te vi bailando la calambrina Y si tú quieres te enseño la sardina Tú pareces una vaca, tú serás una vaca ¿Quién? Hay que vien a la vaca ¡Hay que vien a la vaca! Y viene tu bella Corre, 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 corre Ven en la vaca, ven en la vaca Ven en la vaca, ven en la vaca Yo soy el toro, yo soy el toro Yo soy el toro, yo soy el toro La vaca tiene un tornerito, la vaca tiene un tornerito, que se la mama, que ella es la mama, que se la mama, que ella es la mama, de quien? Echale con el conejo, antes que se ponga viejo, antes que se ponga viejo, échale con el conejo, antes que se ponga viejo, échale con el conejo, y es la murga de Carlitos Mix y las fuerzas vivas de Colón, Los mismisimos Rabanes, Mister Seco y el conjunto Jumbalo Agua, 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 agua,oh, oh, 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 oh Y si te beso en la boca, uy, y si te muerdo en el cuello, uy, sabes que yo soy tu dueño, uy, esto es summertime, uy, oh, 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 oh! en la boca, uy, y si te muerdo en el cuello, uy, sabes que yo soy tu dueño, uy, esto es summertime, habrá paso que llegaron los chispinis, todas las piernas modelando su bikini, rica y apretadita revolviendo su martini, esto es patripelo en los wikis, chotea los frenes, vamos a detonar, vamos pa' la calle, llego el fin de semana, chotea la rirri, chotea la fulana, aquí nos quedamos hasta que venga la mañana, ya tienes ese colorcito canela, como tu te mueves me desesperas, yo solamente te quiero amar, feeling summertime, cuando tu piel se mezcla con la arena, yo me deslizo por tu cadera, yo solamente te quiero amar, feeling summertime, para la gallina el wik, pa' los pollos el arroz, para la gallina el wik, pa' los pollos el arroz, para la vieja los viejos, para la muchacha yo, para la vieja los viejos, para la muchacha yo, a todos los panameños les traigo este cortacacho, a todos los panameños les traigo este cortacacho, ay pásenme la corteo, que el niño quita borracho, ay pásenme la corteo, ay que el niño quita borracho, no quiero flaca, quiero gordita, y en rellenita, como lupita, como lupita, no quiero flaca, quiero gordita, y en rellenita, como lupita, no quiero flaca, quiero gordita, y en rellenita, como lupita, no quiero flaca, quiero gordita, bien rellenita, como lupita, quiero gordita, bien rellenita, quiero gordita. No me importa lo que digan, lo que hable lo bochichoso, no me importa lo que digan, si me están haciendo famoso. No me importa lo que digan, lo que hable lo bachichoso No me importa lo que digan, si me están haciendo famoso ¡Oh, oh, oh! DJ McCoy, tonight in the night Juega Toro Karol